Muy buenas ciudadanos, aquí Dracomus Ebeni emitiendo para toda la galaxia, hoy aventuras espaciales con la Starfire. ¡Suscríbete al canal! 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 Me voy a levantar de aquí Si no al menos bajamos al planeta Y nos damos una vuelta con los boobies Ah vale es que yo creía Que si coño Con la inercia también entrarías en la atmósfera Vale vale Me acuerdo O sea yo lo dejo tal Para que salga guay ¿Qué? 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 ¿Qué ha pasado? Adiós y muy buenas ¿Qué ha pasado? Está a 8 kilómetros Espera, espera, espera He cogido, he aparcado el buggy Me he salido Y me he teleportado Fuera A ver, a ver, a ver Te voy a buscar Te voy a buscar ¡Bien! Ah pero estás con el grey cut ¿Estás con el buggy? Bueno el buggy se ha quedado un kilómetro de mí Vale pues hacemos una cosa Eh Tú vente viniendo hacia donde estoy yo Pero si estaba a 23 kilómetros No, no, no Ya voy, ya voy, ya voy Estoy frenando Que te puedes estampar De hecho El buggy Hola Hola ¿Qué tal? Ayúdame Yo tengo Muchos creceres Ayúdame Que la casa está sucia Espera, no te muevas No te muevas Ay Dios mío Que me la pego No te muevas Que ya me muevo yo Y me pongo de culo Ahí que ese motor viene a darme en la cara Vale me salvé Ay que escandalosa eres Ya ves Ahora me la voy a pegar muy fuerte contra la plataforma Vale Vale Custión Vale ya están dentro ¿no? Una media Espérate un segundo Que prefiero entrar Vale ahora operación buggy Venga operación buggy Prefiero operación rescate buggy Operación rescate buggy Por el culo Vale ahora sigue girando ¿Tú lo ves o no? No, sigue girando No, sigue girando Gira Espera, sería Vale Lo vas a ver ahora Lo vas a ver ahora Lo vas a empezar a ver ahora Vale Ok Vale Párate un segundo Con la quieto Centra Centrame lo tuve Diciéndome para arriba Claro, claro Por eso Ahora El culo para arriba Un poquillo Vale Vale Ok, para Ve andando más atrás Seguro que tú dices Más atrás No se mueve Sí, sí, sí Se puede, sí Lo quiero Es que lo quiero grabar Ah, vale Pero si ya está en directo Ya lo estás grabando Ya, pero quiero grabar Cómo se mete el buggy dentro Un segundo Vale, quieto Para Baja el culo Ahí, quieto Vale Quieto, quieto Sigue para atrás un poco Esto es muy delicado Este que es muy poquito Cuido Sigue para atrás Hasta que te diga Ay, que me la pego yo Me la pego yo Un segundo Para, para Ay, Dios mío Vale, ya Sigue Sigue Sigue, sigue 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 No, 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 no Si no te digo que hagas eso No lo hagas Sigue Sigue más atrás Un poquito Vale Es que yo lo estoy viendo también Sí, un poquito Dice Dice Eso es como ponerle un supositorio a la nave Sí Sí, sí Me da así Vale, para 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 Baja el culo Bájate todo Ahí Para 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 Ok Más atrás Ok Un poquito Para Para Un segundo Y ahora Eso es Y todo Para atrás Le doy Un 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 Ya está Para atrás Ya está Y entra Pugui Ahí dentro Vale Un segundo Aparcado Que me monto Y lo apago Madre Chaval Lo que hemos hecho No te muevas Ni se te ocurra Moverte Que ya sabes Lo que pasa No, no, no Vale, todo apagado Listo Vale, cerramos Con puerta Bueno, para que frene mejor Y tirarnos Bueno, sí Y yo y yo Que si ya estamos Ya no te vas a hacer cerca Que la caída Tiene que ser Molona Dale para arriba Que si no Vamos a caer Muy poco No, no, no Si hay mucho Estamos a Hostia Espero dar Espera, espera Que voy a tener que tirar Para arriba Sí, sí, sí Lo he dicho Que tiras para arriba Estamos bajando Ya mucho en la altitud Sí, sí Le voy a tener que Para arriba ahora ¿A cuántas altitudes Estamos? A 33.000 No es mucho No sé Si, perfecto 33.000 Está perfecto Para un salto En bugging Estabilizas en 30.000 O por ahí O 33.000 Tú simplemente Ponte en llano O quizás Con el culo Mirando para abajo Para que salgamos mejor Con los bugging Y fuera De hecho ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Bueno, sí, sí Ahí ya está Para, para Párate quieto Párate quieto Que no, no Que párate quieto No, que voy a 310 Y que Esto es difícil de frenar ¿Eh? Que no sé Que Yo, pero estamos yendo para abajo Es que no me va a dar tiempo A frenar No me va a dar tiempo Que no me va a dar tiempo A frenar Que no me va a dar tiempo a frenar Que no la pegamos Que no la pegamos No la pego Voy a poner buggy Vamos por el buggy Vamos por el buggy Vamos por el buggy Vamos por el buggy Vamos por la puerta Corre, corre Ay, Dios mío Corre Como si no hubiera un mañana Ay, Dios mío Ahora hay que un puerta Corre ¿No hemos frenado o no? Que va, que va No hemos frenado Estamos en pleno ¿Te subes tú conmigo O nos vamos cada uno en el suyo? Cada uno en uno Qué polla Espera No sé qué pasará Cuando lo inicia A lo mejor Puede pasar cualquier cosa ¡Geronimo! ¡Haya que voy! No, no has inicia La secuencia de autodestrucción No, no, no Me he preferido Que no nos daba tiempo Si no Que no nos daba tiempo Pero mira lo alto que estamos Madre mía No vamos a ver la petarda Estamos altísimos en verdad ¡Loco! Madre mía Tío, tío Joder, con lo bonito sería Ahora ver a petar ahí arriba Ya, ya lo sé Pero es que no da tiempo, eh Joder, ¿y esta línea infinita? ¿Tú no te preocupes? Que el buggy lo vamos a ver petar Creo, eh A ver si uno sobrevive Por lo menos Tú, tú, tú Tú estás abajo que yo Así que mira hacia abajo A ver si peta algo Yo te digo No te veo, ¿no? No te tengo No, no te veo, no te veo Ya estás ahí Señores, recen Voy a caer encima tuya Como no te muevas Caigo encima tuya Recen por mí, señores Escúchame, muévete Que no quiero caer encima tuya Que si no Ha petado yo también Ha tomado por culo A la mierda Eh, he sobrevivido He sobrevivido Yo no He sobrevivido Yo he muerto Sí, he muerto Y da la like Suscríbete 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 Suscríbete Y da la like Y da la like Suscríbete Suscríbete Suscríbete